El 29 y 30 de mayo en La Rioja se realiza el cuarto congreso del Foro de Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar, un espacio para fortalecer la relación entre las universidades nacionales y la agricultura familiar, que tiene un rol clave en la seguridad y soberanía alimentaria. 29 y 30 de mayo en la Universidad de La Rioja, cuarto congreso del Foro de Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar, conferencias, talleres, presentación de pósters y un espacio de exhibición de productos de la agricultura familiar de la región. Los invitamos a participar del encuentro, cuarto congreso del Foro de Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar. Organiza el Foro de Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar, Cuyo, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Más información en 4tocongreso funaf.blogspot.com.ar